Hola, ¿cómo están? Somos de Hoya Amazónica y vamos a hacer un recorrido por el mercado número 6 de Ucalpa, es el mercado minorista, acá se encuentra desde todo lo que viene aquí con la selva y acá estoy con nuestro buen amigo Víctor, chef, lo máximo que es el hombre, vamos a hablar de él y vamos a ver qué vamos a desayunar porque son las, bueno, venía poco tarde, las 9 y 20, pero vamos a ver qué vamos a comer y ahí vamos a hacer un recorrido por todo el mercado viendo qué platos hay, qué puede encontrar y Víctor nos va a ir explicando algunas cosas que podemos ver, vamos a buscar un lugar donde desayunar. Víctor, ¿este mercado cuánto tiempo tiene acá en Ucalpa? Casi 5 años. Este lo inauguró Mala, creo, ¿no? Sí. Mala. Ahí hay. ¿Qué es lo que está aquí, señor? ¿Qué así es ese? Ese es el cuponocho. ¿Cómo? Agilimo. Hay uno regional, la mía acá, que es así. Cuponocho o pipí de moro. No, 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 no. Otras en la feria de manganera estaban llevando el ají. ¿Machero? No, como si mentís 200 tipos de ají. ¿Cómo se llama el ají? Agilamos. ¿Y el larguito igual? No, este. No, no, no. Acá tengo la cocona, el ají dulce, el avellaco, la famosa charapita. Curcuma. Chión regional. Esto es un chión regional. Chión regional. ¿Y qué sabor tiene? Es más aromático. ¿Más que el ratullón? Sí. ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? A sembrar. Acá tengo la capitana. Sí. Y este es el Chilepacha. Rico, ¿cuánto está el Chilepacha? ¿De acá sacas el lomo o es un deporte de lomo? No, es de la panza. Ah, la parte de la que se exporta, la que está en otro lado, la venerá mucho. Vaya, ya. Nosotros sí vamos a vender en Lima los deportes buenos. El lomo. ¿Qué pescadores se enseñó? Alba. Madre. ¿La caragua azul? Sí, la caragua azul. ¿Dónde está sudado? Ahí, ahí, ahí. Ahorita mi esposa. Sudado. Madre, ¿le uno suda acá en la selva? Vamos a buscar la palometa y la doncilla. ¿Dónde conseguimos? Vamos a buscar la palometa y la doncilla. ¿Qué me han pedido? Hace así, con los hijos alabas y el ciclo. Ya, este... Un kilo. Se fue. La que se escucha. No. No. No.